Han entrevistado a Pablo Iglesias, en este caso Gabriel Rufián y bueno, en solo dos días ya he tenido más de 200.000 visitas y solamente me quiero quedar porque creo que habla con mucha claridad de lo que habla de Yolanda Díaz, lo que habla de Sumar y luego lo que habla de Ferreira, que yo creo que también es bastante interesante. Pandemia digital desinfectando su finismo ¡Acá atrás! La pregunta, bueno, le hace varias, pero esta es la primera en relación de Podemos-Sumar y luego ya irá personalizando con Yolanda Díaz. ¿Qué diferencia hay entre Podemos y Sumar? Para un votante que lo único que quiere es que la izquierda, la izquierda del PSOE pueda obligar al PSOE a hacer cosas. Yo creo que es evidente que Podemos y Sumar tienen que ir juntos a las elecciones. ¿Por qué? Comparten un programa y porque la ley electoral sería... ¿Cuál es el programa de Sumar? ¿Cuál es el programa de Sumar? No lo sé, pero no... Es verdad que aquí creo que Gabriel Rufián va con un poco más de leche y parece como que se posiciona más hacia Podemos o hacia Pablo Iglesias, por lo menos en términos de la confluencia. Pero bueno, más allá de eso, creo que también es interesante la respuesta de Pablo y sobre todo la determinación, que yo creo que nunca se ha salido, a pesar de que haya podido ser crítico y tal, de que sí o sí hay que ir juntos. No hay ninguna otra alternativa que no sea ir juntos a Podemos y Sumar. No creo que tengan un programa muy diferente al de Podemos, pero da igual, o sea, es como... Los programas son una cosa como... O sea, el problema no es el programa, el problema es hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacer que se cumpla el programa. O sea, con amigos de Izquierda Unida, muchas veces les digo, tíos, o sea, vosotros sois los más salvajes cuando se trata de hablar de la OTAN, pero cuando la cosa se pone difícil y hay que hablar de la OTAN con el envío de armas a Ucrania, vuestros ministros dicen, no, no digamos esto que nos van a reventar en los medios. Entonces, ¿qué más da lo que ponga en el programa? Pero date cuenta que entonces habrá mucha gente que dirá, si realmente el programa es el mismo, más o menos pensan igual, es una cuestión, es un problema de egos. Simplemente es que Pablo y Yolanda se llevan mal. ¿De egos no? ¿De poder? De poder. Y eso hay que decirlo. Es como, uy, es un problema de poder, pero ¿de quién se cree ustedes que va a la política? Es un problema de poder por ver, digamos, cuál es el estilo que termina dominando o cómo se establece esa correlación de fuerzas. O sea, cuando alguien dice, no, a mí es que no me interesan las listas, no me interesan los sillones, pero no tomemos a la gente por menor de edad. ¿Quién trata a la gente como si fuera menor de edad? Yo creo que cuando le decimos a la gente que lo de las listas, lo de los dineros, lo de los sillones no es importante, es decir una cosa, pero que no es serio. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Entonces, si hay una pelea dentro de un espacio político, tú tienes que decirle, pues sí, claro que hay una pelea. O sea, estamos en desacuerdo en algunas cosas, hay un proceso de legítimas diferencias políticas y esto vamos a ver cómo lo dirimimos. ¿Qué es lo que mi partido dice? Pues dirimámoslo con primarias, que son las mismas reglas para todos, seguro que las perdemos, porque con todos los medios de comunicación a favor del otro espacio, pues al final... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la apuesta mediática ahora es espacio? Porque hablamos, no nos engañemos, hablamos de una ministra de Podemos, nombrada por Podemos, dentro de un gobierno del PSOE y de Podemos, que gracias a su labor, a su buen hacer, pues tiene un perfil propio, crea un espacio político propio, y compite de tú a tú con Podemos. y le dice, bueno, yo estoy aquí, hagámoslo, como sea. Estoy intentando ser ecuánime. ¿Por qué pasa eso? Porque es, desde fuera, es anómalo. O sea, es una persona apuesta por un partido, que crea otro partido, y le dice al partido que la puso, aquí hagámoslo de tú a tú. Cuanto menos, es extraño, sobre todo es extraño, que esa persona apuesta por ese partido, acabe siendo la apuesta mediática, en contra, muchas veces, del partido que la puso. A ver, lo cierto, más allá de que no sea tan sencillo, a lo mejor el análisis, lo cierto es que cualquiera que lo vea desde fuera, simplificando un poco así, es como, joder, y ya es como la segunda vez que pasa, ¿no? Pasó con Errejón, alguien que está dentro, que hace su propio partido, y que se enfrenta, al partido del cual. Pero en este caso, no sé si es un poco más allá, verdad, que Yolanda no es del mismo, no es del partido, pero es del mismo espacio, ¿no? que es de coalición, y al final chocó un poco, que es como se ha dado la situación. No sé si al final se reconfigurará, y podrá sobrepasar al espacio de Podemos, que creó Podemos en un inicio, cuando apareció, pero espero que todo esto sea sinérgico, y no desgastante, para crear un espacio que al menos, o que tenga un impacto parecido, al que pudo tener Podemos, o Podemos con Izquierda Unida, en los primeros años, ¿no? Pero, evidentemente, sí que parece un poco raro, y al final creo que desgasta, ¿no? Sobre todo emocionalmente, como que hace difícil llevarse bien, con supuestamente compañeros de coalición, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, todo no es blanco y negro, ¿no? Y no todo es culpa de alguien, o no de alguien, y al final aquí, yo creo que da unas claves, ¿no? de lo que hay detrás, y de manera bastante clara, ¿no? Cosa que, que tampoco es fácil escuchar, a perfiles políticos, reconocerlo. ¿Qué pasa a eso? No es extraño, es como funciona la política, es como ha funcionado la política siempre. Tú has dicho tres veces estilo, es una cuestión de estilo. La palabra estilo parece que es una palabra menor, pero yo creo que es determinante. Yo creo que la diferencia... Pero tiene que haber, pero también, alguna autocrítica. Yo creo que las cosas, a toro pasado, es fácil de valorar, pero yo creo que hay que asumir la política como viene. Tú puedes hacer apuestas y que después la persona por la que has apostado diga, mira, yo tengo un criterio propio que es diferente al vuestro y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Ya, pero es que te pusimos nosotros y deberías. Mira, pero es que en la política eso rara vez, rara vez opera o no opera así con todo el mundo. Y es legítimo que alguien diga, bueno, pues yo es que ahora pienso diferente. O sea, yo creo, lo he hablado con Yolanda, me decía, mira, es que me gusta más Madrid que Podemos. Estoy más de acuerdo. me lo ha dicho a mí. Eso te lo ha dicho. Sí, sí. Y tiene además... Bueno, yo creo que esto es lo más relevante de toda la entrevista es que aquí Pablo Ilesa está diciendo que Yolanda le ha dicho a él que a mí me gusta más Madrid que Podemos. Luego tendrá sus matices, ¿no? Pero este es, yo creo, que es el titular y que igualmente esto es lo que a lo mejor ha decepcionado más gente porque que es evidente, es evidente que se ha arrimado que ha tenido más cariño o más sensibilidad a la hora de construir el espacio con más Madrid o con más país que con Podemos. Yo creo que a eso nadie se le escapa y eso seguramente pues por rencillas anteriores la gente de Podemos la ha podido sentar mal. Pero es lícito y a lo mejor en la estrategia está mal. Es decir, no está mal. Es una cuestión estratégica de ampliar el espacio y tal. pero que genera resistencia interna pues sí y cabreo, ¿no? Pero que un poco en la definitiva yo creo que Pablo lo que viene a decir aquí es que hay que superar todo eso porque al final la única manera que hay por muy diferente que pensamos por muy mal que se lleven pues hay que ir juntos sí o sí. Es como, gracias, porque lo mejor en política es decirse la verdad y creo que eso es perfectamente legítimo. Creo que ella calcula que lo que ha ocurrido con Mónica García en la Comunidad de Madrid o con Carmena en el Ayuntamiento de Madrid es algo que podría ocurrir a nivel estatal. Dice, si yo hago lo mismo puede ocurrir exactamente lo mismo, que superemos al PSOE que... Joder, es inteligente. O sea, es una política ambiciosa que quiere ganar mi aplauso por esa actitud. Pero la pregunta es, ¿ha hecho algo mal Podemos para que Yolanda Díaz acabe siendo la apuesta mediática de la izquierda de la izquierda del PSOE en contra de Podemos? Yo creo que hicimos lo correcto en aquel momento y lo correcto creo que se puede explicar y que todo el mundo lo puede entender. Yo era consciente de que yo ya no servía. O sea, yo tenía un nivel de desgaste que yo no podía volver a presentarme a las elecciones y había un peligro evidente de que nos quedáramos fuera de la Asamblea de Madrid porque nos habían tumbado a nuestra candidata Issa Serra. Entonces es como, bueno, vamos a tratar de aguantar en Madrid, vamos a ver si ganamos Ayuso, nos habían dicho todos los analistas demoscópicos que si lográbamos una participación equivalente a la de las elecciones generales se podía hacer, lo conseguimos, pero aún así Ayuso siguió ganando y ¿quién puede ser la persona que digamos pueda ser el liderazgo electoral de este espacio? ¿Puede ser alguien de Podemos? Yo en aquel momento pensé y lo discutí con los compañeros, creo que tenemos que ser generosos y apostar por alguien que pueda, digamos, cuidar el actual espacio político y que además no deje hueco para que otros espacios políticos como Más Madrid o como Compromís digamos, se queden fuera de aquí. Yo creo que ese análisis era bastante correcto. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que Yolanda llegó legítimamente a otra conclusión, a la conclusión de quien me sobra aquí es Podemos. Bueno, más allá de la conclusión que luego, bueno, es lo que dice Pablo, pero yo creo que fue un acierto, es decir, yo personalmente yo me alegre cuando, bueno, al final uno deja la política y hace como una propuesta evidentemente al sometimiento de la propia Yolanda y de las bases de las formaciones políticas, pero yo creo que me pareció audaz y me pareció lo más inteligente que Yolanda podía representar aparte de un gesto de generosidad, de dar protagonismo a otros, digamos, elementos de la confluencia que creo personalmente que por una serie de cuestiones, muchas de ellas vinculadas al talento y a la valía de Yolanda Díaz, pues era quizá la mejor candidata para representarla. A día de hoy sigo pensando lo que creo que ha jugado mal la baza de la relación con Podemos, la ha jugado fatal, de hecho, hasta extremadamente mal, no termino de entender por qué la ha jugado así o por qué la han asesorado así, pero sí que creo que fue bastante audaz y no sé si generoso, pero me pareció buen movimiento. ¿Qué pasa? Que quizá mucha gente le ha sorprendido luego el actuar, a lo mejor, bueno, no le gustó esa... Todo esto ya se ha hablado, ¿no? ¿Cómo le hizo la propuesta sin haberla negociado con ella y todo eso? Pero, en todo caso, pues a gente le ha sorprendido, bueno, un poco la conclusión que llega aquí Pablo Iglesias. Después, que Yolanda llegó legítimamente a otra conclusión, a la conclusión de quien me sobra aquí es Podemos. No que me sobre para que se quede definitivamente fuera, sino para que o se quede en una posición muy pequeñita o que si se quieren ir se vayan. Yo creo que la realidad está demostrando que ese análisis es erróneo y que Podemos y Sumar tienen que ir juntos a las elecciones y que Podemos no se va a dejar subsumir en una plataforma... ¿Vais a ir juntos? No hacerlo sería una locura, una estupidez, pero ¿cuáles son las condiciones para ir juntos? Podemos dice, hagamos unas primarias abiertas, que seguro que las perdemos, pero al menos allí vamos a medir lo que representa cada uno internamente y luego... Bueno, yo creo que si hay algo que ha repetido Pablo siempre o todos los cargos no solamente Pablo sino también Irene Montero lo ha repetido en muchísimas ocasiones iones cada vez que ha hecho cualquier declaración pública y yo creo que también en privado es que hay que ir juntos sí o sí y que eso es más allá de que haya habido enfados diferentes puntos de vista bueno, si ataque ha habido algo que se ha repetido siempre por lo menos por portavoces o el entorno de Podemos que es que hay que ir juntos sí o sí yo creo que eso deberíamos de creo que tenerlo claro ahora que se va a poner fácil ¿no? pues habrá que habrá que ver ¿no? la condición de que han repetido los portavoces de de Podemos pues tiene tiene claramente una una postura definida y por lo menos lo que públicamente se dice es que haya unas primarias abiertas luego por la otra parte se dice que sí pero ahí hay algo oscuro que no se termina de entender porque no se no se termina de aceptar y ir junto bueno no lo sé pero bueno en fin por rematar el tema respetad nuestra autonomía como actor político cuando yo negocié con Izquierda Unida ellos no estaban dispuestos a meterse todos todos en Podemos ellos decían no no mis siglas mis sillones mi dinero y que mi logo aparezca en las papeletas electorales es normal están defendiendo su espacio claro el planteamiento de ahora de no no tú te metes aquí en una plataforma con un montón es como nosotros somos Podemos y no queremos ser sumar queremos ir a las elecciones con sumar pero no somos sumar soy optimista sí porque creo que cada vez hay más gente que entiende que ir separados no tiene sentido si se tercia sin más remedio Irene Montero sería una buena candidata de Podemos contra sumar eso lo tendrían que decidir en el partido y yo creo que sería trágico que se pudiese digamos que se expresara esa competición bueno yo creo que queda bastante claro el asunto y hay como para que Pablo evidentemente no tiene ningún cargo pues habla con lo que le da la gana y no mide no le da ganas creo que dice sinceramente lo que piensa y por ejemplo hay un elemento también que también yo entiendo que se haga en equilibrio desde portavoces no solamente Podemos sino sobre todo creo que desde Yolanda Díaz que incluso habla como la politiquería de los partidos y yo sé lo que quieren los partidos es cargos tal tal entonces yo creo que es un poco forzado claro al público general le puede valer pero claro cuando ya lleva no sé cuántos años formando parte de partido la realidad es que eso es importante y que es como el meollo de la cuestión para llegar como a los acuerdos siempre lo es entonces no decir de frente que esto es así pues me parece más honesto decir que lo es pero bueno este es ya un poco el análisis yo creo que ha quedado algunas cosas que más o menos teníamos claras algunas cosas que pueden aclarar y sobre todo algunas opiniones creo bastante sinceras aunque bueno puede ser que haya gente que no le guste wszyscy que no le guste pero Le conozco bien porque he cenado con él muchas veces y he comido con él muchas veces, es un tipo que... Ojo que reconoce que ha comido y cenado muchas veces con él, porque a veces le ponen una foto, ¿no? Como escondido, ahí está la foto... No, no, que he comido y cenado muchas veces con él. Lleva siempre una libreta en la que va apuntando absolutamente todo. Ferreras. Ferreras, todo, todo, todo. Y ha logrado colocarse en una posición en la que prácticamente todo pasa por él, todo depende de él. Es como, digamos, casi los únicos que nos hemos quedado fuera de su espacio de influencia y de poder somos vosotros, Bildu y nosotros. Y ojo, no porque él haya intentado no haya intentado lo contrario, salvo con Bildu, que nunca le han dejado como en el Grupo Planeta darle oxígeno, él intentó jugar con Esquerra en su momento, intentó entrar en Cataluña y competirle a TV3. Es un tipo brillante que sabe clarísimamente que su poder depende de sus alianzas con él, con el poder, y sus alianzas con el poder son Florentino. El primer día que nos vimos, el tipo fue muy honesto, me dijo, yo soy un hijo de Florentino, para que te quede claro, Iglesias, yo apunté aquello. La sexta podría haber sido otra cosa, pero cuando cambió la estructura de propiedad, la sexta es una televisión de derechas para que la vea gente de izquierdas, que trabaja además para que gobierne el Partido Popular. Ferreras es el operador de todo eso, porque más allá de sus valores, que yo creo que sus valores son más o menos progres, Ferreras es un tipo del poder, es un tipo que jamás va a renunciar a ese tipo de relaciones que él tiene. Ferreras manda más que cualquier ministro. Ferreras es capaz de establecer las vías y los contactos para hablar con el mundo del IBEX. Cualquier persona que quiera tener influencia en este país necesita congraciarse con Ferreras. Ferreras es quien te puede abrir las puertas de lugares a los que un político nunca puede llegar. Ferreras ha conseguido que Pedro Sánchez le asuma como referente, después de lo que le hizo a Pedro Sánchez. Yo intenté durante mucho tiempo que nos dieran un trato mediático un poco mejor del que nos daban y poco a poco fui comprobando que eso no tenía ningún sentido y cuando escuché la grabación flipé. Porque una cosa es la versión que me dio Ferreras a mí de todo aquello y otra bien diferente es lo que escuché en aquella grabación y es como, tío, te han pillado, esto es corrupción. Te han pillado. Es que imagínate, ¿no? Cuando dice todo lo que dice, bueno, él o Monedero, es decir, como literalmente, como le ponen una X y están dispuestos a sacar cualquier noticia falsa para cargártelo, ¿no? Y, bueno, incluso hasta Pedro Sánchez también tiene alguna, pero en el caso de Pablo tiene varias, sobre todo lo falso, ¿no? Al que haya quedado varias veces, que no sé si, me imagino que sea una manera de habilidad de ingeniería social, ¿no? De querer llevarte con todo el mundo, aunque sea para sacar la información y saber cómo hacerle más daño, ¿no? Pero tiene que ser tremendo, ¿no? Cómo tener la prueba de cómo te han ido a reventar con noticias falsas y cómo sabías que eran falsas y las daban igualmente. Tú no tendrías piedad con un político al que le pillaran una cosa así. Tú has perdido la legitimidad para ser periodista y, en realidad, cuanto más salgas, cuanto más estés ahí, mejor para nosotros. Porque eres la prueba viviente de que tenemos razón y de que la profesión con más porcentaje de corruptos con poder en España es, por desgracia, el periodismo. Claro, esto puede ser el titular de la entrevista, pero es la verdad. O sea, un periodista que miente es un corrupto. Y Ferreras allí demostró ante toda España que mintió, ha tenido la soberbia de decir así, pues aquí estoy. Ha dejado, digamos, con el culo al aire a un montón de gente de izquierdas que dice, no, si es que yo hago igual que Iglesias cuando iba al Rojo Vivo. Hay que aprovechar todos los espacios, que es como... Esto es difícil de sostener, compañeros. Y creo que es maravilloso que Ferreras esté. Creo que hubieran sido más inteligentes si hubieran puesto una cara limpia y hubieran dejado a Ferreras operando detrás como Master of Puppets. Creo que el hecho de que siga siendo la cara de la Sexta es algo bueno para la democracia porque va a tener muy difícil quitarse esa etiqueta de corrupto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Ferreras tiene cero credibilidad, más allá de gente que yo no entiendo cómo pueda defenderlo, que sea por interés. Pero evidentemente creo que es un cerapio ya... Vamos, creo que por lo menos para la izquierda no tiene ningún sentido, ningún tipo de credibilidad Ferreras. Para nadie, pero para ninguno. Todo el mundo sabe cómo opera y si eres cómplice, pues sabrás por qué. Pero bueno, ahí estaban las dos cosas que creo más interesantes. Igualmente la podéis ver, es bastante más larga. Evidentemente eso me ha quedado con lo de Yolanda y con lo de Ferreras porque creo que era la parte que a mí me podía interesar más. Pero bueno, si queréis la podéis ver. Lleva ya un par de días publicada completa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. ¡Gracias!